¿Qué es la fórmula de los Fujimoristas? ¿Qué es la fórmula de los Fujimoristas? Yo pensaba que requerían algo diferente que les abra juego a otros espacios, que hasta la gente que defendiera derechos humanos pudiera ver algo ahí y decir, ah mira, qué interesante, cómo han abierto el juego hacia algo diferente. Que pudiera abrirle la duda a la gente que dice, me gusta la parte económica, pero no es como que le abriera, y que en la duda de una segunda vuelta le sirviera como puente para jalar votos. Así es. Esto no, esto es la plancha más Fujimorista que puede haber, más dura. O sea, desde mi punto de vista electoral parece un error, ¿no? Sí. Y después tenemos a Fuerza Social. Hablando de errores. Ahora, bueno, tú escribiste el otro día que a pesar de sus errores era buena la democracia interna, pero yo creo que eso no es democracia interna, ¿no? Eso es caos. Porque ¿cuáles son las bases de Fuerza Social? No es un partido que tenga bases realmente, y ahí lo que pasa es que en realidad algunos caudillos manipulan a no sé cuántos delegados tienen en sus eventos. Ahí no funciona la democracia, realmente lo que funciona es la manipulación, pero además caótica porque ha sido, hasta donde recuerdo, el único partido que ha discutido así públicamente su discrepancia, ha sido un desastre. Es el super Wikileaks peruano. Pero mira que yo creo que esa plancha es la peor de todas, no por la plancha, que es de personas que parecen formidables en sus campos profesionales. Creo que no los conoce nadie, y entonces tienen un problema ahí a Guarro, cuando se harán en Junín, pero más allá de eso, en ningún lugar. De la señora Quiñones serán pues las enfermeras, pero no, no hay, ¿no? Y Rodríguez Cuadros, ucha, no va a sacar el voto ni de Torre Tagle, tiene que hacer más campaña en que lo conozcan. Pero es pésima esta plancha porque el proceso que han seguido de alianzas, lo que ha acabado es descalabrando lo que habían cosechado en la elección municipal, los ha enemistado, y creo que les ha jugado, digamos, no adrede, pero perjudica necesariamente a la gente de Patria Roja, que uno puede estar en desacuerdo, pero, oye, pues es un partido democráticamente inscrito y que tenía derecho a bailar, a ir a este baile, y si optan con esto, y luego le dicen, oye, no, Susana, desde Madrid ha mandado una carta comiendo turrón de Alicante, y dice que ya no. Entonces, ¿por qué negociaban? Y bueno, ahora Patria Roja tenía la opción de ir con el padre Marco Arana, pero parece que ya no van. Eso ya no sabe dónde van. Y luego los del MNI dicen en el municipio que van a empezar su gestión como aliado fiscalizando a Susana Villarán. O sea, es el despelote total. Yo no creo que hice un manejo tan... El problema serio es que los escasísimos recursos que tiene esta gente, en parte, van a estar dedicados a una campaña que no tiene ninguna perspectiva, porque no van a pasar la valla, y en este momento han debido estar en estas semanas preciosas, digamos, viendo qué cosas iban a hacer en el municipio, cuáles eran las primeras tareas, las prioridades. Es un trabajo inmenso, ¿no? Claro. Porque, sobre todo, se han comprometido una serie de cosas y difícilmente van a tener recursos humanos suficientes para abordar una tarea tan importante, ¿no? Ahora, yo creo que el error parte del liderazgo, que ahí Susana Villarán ha debido manejar las cosas diferentes, porque esto de enviar desde Madrid una carta, que era obvio que se iba a filtrar, además, no parece una carta de conversar, porque intuyo que la carta correcta es, no sé, si estaba en ese acuerdo, era Susana Villarán un telefonazo, y diciéndole, oye, Gustavo, carajo, ¿qué estás haciendo? Esa creo es la conversación, y no esta carta que parece para la historia. Era para el público. Claro, y que luego respondía con otra carta así, despelote total. Bueno, y luego de eso... Y luego está pues Rafael Belaunde... Rafael Belaunde, que no tiene absolutamente ninguna opción, y los fonavistas que hicieron... Bueno, ahí hubo un grupo de gente que hizo un negocio con esta cosa de los fonavistas, porque cobraban inscripciones para... Bueno, hasta ahora, ¿no? Y bueno, y después, cuando hicieron el partido, con la firma de estos fonavistas ingenuos, por supuesto que vendieron las candidaturas, y siguen haciendo negocio, porque ahora van a seguir vendiendo candidaturas. ¡Qué cosa más loca! Ahora, de repente, no sé, hay partidos combi, ¿no? Bueno, hablando de partidos combi, como ese también está el de Rafael Barba, con Curi. Ah, bueno, pero eso va solo con parlamentarios. Claro, sin candidatura, sin plancha, pero con lista parlamentaria. Ahora... Pues así, yo siento que le pueden atraer su votito. No, yo creo que es muy difícil sin un candidato presidencial pasar la valla. Y la otra cosa es que Curi dice que va a renunciar a la inmunidad, pero la inmunidad es irrenunciable. Ese tango ya lo hemos escuchado tantas veces. Claro, todo el mundo cuando está en el Congreso y lo acusan de la inmunidad, yo renuncio a la inmunidad mentira, la inmunidad es irrenunciable. Y después todos dicen que no, porque si no lo tocan a uno, lo tocan a todos. Así es, así es. No, no van a... O sea, yo creo que está claro cuáles son los objetivos, pero yo creo que es muy difícil. Sin duda, Curi ganaría en el Callao, pero necesita tener 5% nacional. Aún así, porque Curi en la elección municipal, regional, su partido, el Chimpún Callao, eso ha abarrido. Ha abarrido. Ha abarrido. Eso no puede repetirlo y con una votación fuerte colocar 3, 4, 5 parlamentarios con el Callao, no. No, 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 no creo que se alcance. Ah, no, porque se realiza el Callao, ahí no, no, claro. No le alcance. Ahí va a poner dos... Necesitaría poner a... Él y otro más, seguro. ...a una provincia, sí. Claro. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué suerte les espera. Y si se anexan al fujimorismo, que es el lugar más normal para eso, ¿no? Pero probablemente los fujimoristas no los dejarían entrar, ¿no? Porque le dan mala onda, les transmiten. Bueno, claro, para empezar, que Barba ya perdería su inscripción, porque ya no es posible hacer una alianza por Barba. Verdad, ya no hay alianzas, claro. No, eso tienen que ir a pelear. Pero no creo que los dejarían entrar tampoco ahí. Todo el mundo pelea por mantenerse el pase ahí. Sí, pues, ya ahora, claro, ahí están ya. Y además ahí hay tanta gente, los vamos vecinos, los otros, los otros, una chanfaina, pero impresionante. Entonces, eso dio toda la plancha, pues. Bueno, ahora que hablas de vamos vecinos, eso. Cambio 90 va con Castañeda y también UPP, que es una maniobra para que esculpen a Castañeda en la Comisión de Fiscalización. Porque este sujeto, Vega Antonio, que es de UPP, preside la Comisión. Y Reyardo, que es de Cambio 90, la integra. O sea, es una alianza, no para ganar votos, sino para ganar votos en la Comisión de Fiscalización y para esculpar a Castañeda por comunicores, ¿no? UPP nunca hizo un partido que nació con tan buenas intenciones y acabó tan, tan descalabado. Nunca acaba, porque además ya hoy en día crece un partido, los no sé quién, los no sé cuántos, ya no sabes cuántos son, qué cosas quieren, pero es qué cosas chapan en cada elección. Y con Castañeda van a conservar su inscripción y en la próxima elección lo tendremos también vendiendo curules. Y cambia 90, Reyardo y su papá, ¿no? Bueno, Reyardo, nada más. No hay más, pero algo aportará, porque sí, lo sabéis. Creo que Reyardo, como imagen, tiene buena imagen, entonces... Creo que tiene una empresa de paneles. Ah, eso le ayuda. Bueno, pero está por todos lados, por el aeropuerto, cuando uno va, está llenecito de Reyardo. De toda parte. Claro. Además, él se lanzó con una de las campañas más novedosas hace como cinco años, porque era Renzo al Congreso. Nadie sabía quién era. No, pero Renzo al Congreso y votaron por Renzo. Listo, entonces nos vamos, nos vamos ya por este año. Entonces le deseamos a... En enero. En enero. Ya venimos en enero y le deseamos, pues, feliz Navidad y próspero Año Nuevo a toda nuestra audiencia, que son un montón. ¡Ja, ja, ja!